Pues hombre, muy bien, porque no he hecho ningún bogey, he hecho 5 verdis y 13 pares. Y la verdad es que muy bien, en general todo. Vengo un poco lesionado, que yo creo que al final es lo que hace darle un poquito más suavecito y todo eso, pero la verdad es que me ha molestado un poco. ¿Fresionado de qué? Picondinitis. Fue un fisio que hay aquí, del codo derecho, y bueno, con el drive y las maderas me ha molestado un poco más y con los biorros pues un poco menos, pero bueno, la verdad es que me ha molestado un poco. ¿Y eso de pegar suave al final te ha...? Pues hombre, de momento sí, la verdad es que sí, pero la verdad es que ayer sí que me molesta bastante más que hoy. Hoy la verdad es que no he sentido mucho dolor, algún golpe y luego como vas jugando bien pues te vas animando también. Estás jugando muy bien. He jugado un año muy bueno, he jugado un año muy bueno, no he acabado de rematar, hice un segundo en Francia, el de panorámica que lo tuve ahí cerquita también, y bueno, quedé noveno hace poco en la final de Marsella. De la Alps Tour, que la verdad es que era un torneo muy bueno, con jugadores muy buenos. Y nada, muy bien, yo estoy muy contento. Para lo poco que entreno, estoy jugando de maravilla. Mucha clase y poco entreno. Carlos, ¿y la lesión te preocupa algo o bueno, sabes que hay que dedicarle ahí tratamiento? Ayer fui al fisio y bueno, solucioné un poco, y supongo que a lo mejor pasa mañana o cara al sábado ir otra vez, y bueno, si me lo puede tratar un poco, la verdad es que me ha ido bien. Yo pensaba que, bueno, no sé hasta qué punto me voy a ayudar y la verdad es que me ha ido bien el ir ayer, por lo menos, fisio. Me imagino que con ganas de rematar un gran año con esta final. Hombre, sinceramente no es la meta. Es jugar los cuatro días, un poco, intentar jugar lo mejor posible. Y bueno, si al final hay una alegría, pues lógicamente mucho mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.